El 6 de diciembre, los miembros de BTS se sorprendieron a sus fans al abrir sus propias cuentas individuales de Instagram. Durante los 7 años de promoción, los miembros de BTS no tenían cuentas individuales y solo tenían la cuenta grupal administrada por la agencia. Muchos fanáticos han estado esperando este momento durante mucho tiempo y rápidamente se movieron para seguir las páginas de los miembros. Los internautas también llamaron su atención sobre las cuentas de los miembros. En particular, muchos llamaron su atención sobre los nombres de usuario de Instagram de los miembros. Los internautas quedaron impresionados con la creatividad del nombre de usuario de Jung, Skook, todo el alfabeto excepto J y K, y quedaron asombrados con el nombre de usuario de Jin simplemente siendo Jin. Los internautas comentaron, Dios mío, el nombre de usuario de Jung, Skook es tan lindo y creativo, estoy tan emocionado de estar temblando, estoy tan feliz. ¿Cómo consiguió Jin su nombre de usuario? ¿Jin compró ese nombre de usuario? Me encanta el nombre de usuario de Jung, Skook, ¿cómo puede ser tan creativo? La identificación de Jung, Skook se destaca tanto. ¿Cómo consiguió Jin ese nombre de usuario? Creo que Jin tiene el nombre de usuario más raro, el nombre de usuario de Jung, Skook, es muy sensato, esto es tan fascinante, los usuarios comunes no pueden tener un nombre de usuario tan corto. Creo que H griega B e Instagram y han funcionado en algo. Y, no puedo creer que los miembros de BTS finalmente obtuvieron sus cuentas individuales de Instagram.